Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo, soy el nombre que no quieres mencionar y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama que quien te hace llorar es quien te ama es quien te ama Pasa, abuelo Gracias mi amor, gracias ¿Y eso por qué? Ah bueno Willy, porque hoy es mi cumpleaños Ah, que chévere, bueno y no hay celebración, no hay festejo No, no hay fiesta Ah mami, por cierto, hoy se casa el doctor Martínez con la cuñada de Pedro Luis y nos invitaron ¿Sí? No, Pate, si quieres ve tú, ¿ah? No sé, pero yo no tengo ánimos Bueno Ah, Willy, voy a mandar preparar lo que se da a tu habitación Permiso Gracias mamita Oye, Valeria, ni siquiera me fuiste a visitar a la clínica Y tú por poco me metes en un lío gordo ¿Pero qué me dices, Pate? Estuve a punto de morirme, ¿ok? Mira, no me acuses ahora Después de todo saliste bien Ahora estás instalado aquí Mi madre te prohijó Tienes casa, tienes comida, buenas atenciones Y una madrecita que te cuida y te mima y te consiente Mira, Pate, tengo algo mucho más importante que eso Tengo alguien que me ayuda Y ojalá te ayude a ti también No, gracias, no Ay, mi vida Ay, aquí está, mi amor querido Mi tupinito, mi alma Dios me lo bendiga ¿Cómo está mi campeón? Ay, Dios me lo bendiga Ay, menos mal que le... Ay, pero si ya no tiene el yeso Menos mal, así se sentirá mejor Mi amor, usted saludó a su papá, mi amor No, todavía me duele un poquito Que se saludó a su papá Mira, vamos a ver los regalos que usted nos ha visto Venga, venga por aquí No, mira, atiéndalo a los invitados Yo vengo un momento No, gracias Con permiso Muy amable Oye, Pedro Ruiz, ¿qué pasó? ¿Por qué le hubiera un amigo? Problemas, no, problemas Gracias, mi madre Hola, chico Hola 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 Hola, Patti ¿Cómo estás? Qué bueno te viniste Bien ¿Cómo te he ido? Bien, chavere, Ingrid Ahí viene la novia Mira, ahí viene Venga Patti Caramba, pero qué sorpresa me dio usted, ¿eh? Se lo tenía bien escondidito En la clínica todo el mundo se quedó sorprendido Felicitaciones Así que por eso no aceptaba mis invitaciones Cuidado con el novio, doctor Sonora Qué precioso hacer a la novia Bueno, señores Ya podemos empezar la ceremonia Señor Nelson Martínez Acepta usted por esposa a la señora Níbez María En nombre de la ley los declaro marido y mujer Felicidades Felicitaciones Felicidades Venga, cuñi Por favor. ¿Cuándo volverá el niño? Por fin voy a estar otra vez con mi hijo. Hoy lo van a traer. Esta noche lo tendré de nuevo conmigo. Conmigo. Bueno, se terminó la fiesta. Bueno, yo creo que deberíamos de irnos para que los novios celebren en la intimidad. Ay, sí, muchachito, porque ellos quieren quedarse así, solitos. Ay, gracioso, que me gustaría que gracias a Dios mi vida. Un besito. Ay, gracioso, que me guste. Bueno, eh. Bueno, chao, Nelson. Bueno, chao. Ay, sí, vámonos, mi vida, vámonos. No, mi amor. Abuela, yo me voy a quedar un momentico más. Ay, no, mi amor, yo estoy muy cansada. Yo no aguanto los pies. Bueno, abuelita, si tú quieres yo te llevo. Ay, sí, mi amor, te lo agradezco. Me voy conmigo, ¿sí? Vaya, vaya, vaya. Yo me lo agradezco. Yo voy a grabar. Bueno, chao, abuela. ¿Cómo va a ser chao? Si tú te vas con nosotros. No, no, señora, abuela. Yo te venía. A ver. Toma tus florecitas. Ay, gracias, abuela. Mira, mira, qué tal. Vamos, familia, abuela. Vamos. Felicidades, hermano. Vamos, familia. Chao. ¿Saben? Bueno, me quise quedar un rato más porque quiero hacer un brindis muy especial. Dios, María. Gracias. Quiero brindar con ustedes porque quiero desearles de verdad, verdad, toda la felicidad del mundo. Salud. Salud. Oye, se está haciendo bastante tarde ya. Voy a despertar a Pedrito para llevármelo. No. Pedrito se queda conmigo. ¿Qué estás diciendo, María María? Tito se queda conmigo definitivamente. ¿Pero tú estás loca, María María? Es mi hijo y yo me lo llevo. No puedes. Soy su padre. Legalmente no eres nada suyo. ¿Qué? Legalmente no tienes ningún derecho sobre él. Absolutamente ninguno. Se queda conmigo. ¿Pero qué me estás diciendo? Pedrito se queda definitivamente conmigo. Es mi hijo y me lo llevo. No puedes. Soy su padre. No tienes ningún derecho legal sobre el niño. Absolutamente ninguno. ¿Te olvidas que Tito es un niño adoptado? Lo adoptamos Rafa y yo. Y esa adopción sigue vigente. Sí, pero... Rafa y yo éramos sus padres legítimos. Al morir Rafa, todos los derechos me quedan a mí. Tú nunca lo reconociste. En ningún sitio apareces como su padre. Ningún papel dice que tú lo seas. Leonela perdió a su hijo. Lo perdió definitivamente cuando lo cedió en adopción. Ni tú ni ella pueden reclamarlo. Ni tú ni ella pueden quitármelo. Y no se los voy a dar. Nieves, tú no serás capaz de hacerme eso. Ni yo tampoco te lo voy a permitir. Sí, ¿y cómo vas a impedírmelo? Suéltame. Como sea. Como sea, pero a las malas no me vas a quitar a mí. Pero, por favor. A las malas no. Con toda la razón legal. Tú enarbolas la razón legal. ¿Y la moral qué, Nieves María? Yo la tengo. Y con más fuerza que ella. Eso no es verdad. Tú te olvidas de todo lo que yo hice por el niño. Pero, por favor, Nieves María, no te aciegues. No te metas, Nelson. Por favor, no te metas. Pues sí me meto. Porque él es como mi hermano y tú eres mi mujer. Este asunto es entre él y yo. Pero, por favor, Nieves María, reacciona. Yo crié al niño y soy su madre verdadera. Mira, Nieves María, déjame explicarte algo. Mira, Pedro Luis. Yo luché para sacar a ese niño del centro de adopción. Lo tuve conmigo desde que me lo entregaron. Cuando tenía un mes de nacido. Sí, pero todo eso lo hiciste a instancia mía. Porque yo fui quien te lo pedí. Yo fui el que dije que hicieras todo eso. Yo lo crié. Yo lo tenía. Yo le di amor. Es mío. Yo fui. Yo fui. Sí, porque yo estaba preso, porque estaba en la cárcel. Fue como si espiritualmente yo te pusiera a mi hijo en tus brazos. Muy bonito. Así lo creí. Así lo pensé. Pero después, cuando saliste en libertad, con tu título y todo tu dinero, fuiste a buscar a Leonela. Yo no fui a buscar a Leonela y tú lo sabes. No te engañes, Pedro. Ni trates de engañarme a mí. La seguías queriendo. Bueno, ya basta, por favor, basta. Y después, para ganarte su amor, me quitaste al niño y se lo entregaste a ella. Como si ella mereciera al niño y tu amor. Como si fuera más merecedora que yo. No, no, váyanse, 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 ya, no, está bien. Hasta mañana. Adiós, Dios los cuide. Chao, chao, Dios los acompañe. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Chao, chao, adiós, adiós. Ay, mi amor. Ay, si usted todavía está despierta. Ay, ¿qué pasó? ¿Y qué hace aquí tan solita? Pedro, ¿dónde está? Me dijo que me iba a traer al niño. ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. Pedro Luis dijo que se iba a quedar un ratito más. Ay, lo que pasa es que yo estaba muy cansada, mi amor. Y entonces le dije a los muchachos, miren, échenme una empujadita hasta allá. Y como, total, ellos viven por aquí cerca. Ay, no, no, no. Es que, mira, yo, yo no aguanto los pies. Tus zapaticos eran grandes, pero, ay, no, 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 no. Yo estoy convencida, mi amor. Ya yo no estoy para estos boches. Ay, no. Uno le da sueño y empieza, no, 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 ¿qué va? Pero te voy a decir una cosa, mija. La fiesta estuvo bien buena, te diré. Bueno, poquita gente, ¿sabes? Más que todo, pues, eso fue como en familia y amigos de ella, compañeros de la clínica. Pero de que estuvo animadita, estuvo bien animadita, claro que sí. ¿Y Pedrito estaba en la fiesta? Sí. ¿Cómo no? Si estaba y se comió un pedazo de torta. Pero te diré una cosa, mi amor. Yo no sé, pero yo, yo veo muy raro a ese muchachito. Ay, tengo unas ganas de que vengan ya. De que Pedrito esté aquí conmigo. Ya, ya lo vas a tener contigo. Ahorita viene con su padre, mi amor. Ay. Tú me vas a perdonar, mi amor, pero yo me voy a ir a acostar porque estoy muy cansada. Sí, abuelita, va. Ay, esos pies los tengo muertos. Ay. Fíjate, Nieves María, vuelta a casarse después de tanto tiempo. ¿Quién lo iba a decir, caray? Bueno, menos mal que Dios le reparó un esposo tan bueno como es Nelson. Ojalá que sea feliz. Siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. ¿Dónde tu amor? Bonita noche de boda, ¿no? Nelson, por favor. ¿Por qué te pasaste conmigo? ¿Por qué? Por rabia, por celos. Te aprovechaste de mí para quitarle el niño a Pedro Luis. Fue por eso, ¿no? Déjame, por favor, suéltame. Déjame sola, ¿quieres? Te lo ruego. ¿Y el niño? ¿Y el niño? Ella no me lo dio. ¿Qué? Pero ella se casó con Nelson. Se irá a algún lugar. ¿Y entonces Pedrito? Ay, no sé si se van a ir. No sé si se lo van a llevar para donde se vaya. El asunto es que pretende quedarse con el niño definitivamente. ¿Qué? No, eso es imposible. La afiliación del niño no se ha cambiado. Legalmente nosotros no tenemos ningún derecho sobre Pedrito. No somos nada suyo. Legalmente le pertenece a ella. Solo a él. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? No sé, mañana pensaré qué hacer. Ahora vente, es muy tarde. Ven para que te acueste, mamá. Ven. Tranquila. No sé si hubiera sabido que era tu cumpleaños. Te traigo un regalito. O un regalote. Hazlo, Willy. Todavía estás a tiempo. ¿Sí? Lo que quieras, Mamuche. Lo que tú me pidas, dime. Prométeme que nunca más volverás a caer en eso. Demuéstrame que eres todo un hombre. Y no un niño débil que claudica ante un hábito. Que depende de una cosa de la cual no puede vencer por sí mismo. Pruébame que tienes valor suficiente para para prescindir de algo que te hace daño. Que embota tu inteligencia, tus emociones reales. Y apaga de tus ojos ese brillo de alegría que tanto me gusta. Mamuche. Lucha, Willy. Lucha. Trata de salvarte, Willy, por favor. Trata de salvarte. Ese es el mejor regalo de cumpleaños que me puedes dar. Dime. ¿Me puedes dar ese regalo de cumpleaños? Nunca más. Nunca más va a pasar. Te lo prometo. Willy. Te lo juro. Primero muerto, Mamuche. Confía. Nunca más voy a caer en eso. Nunca. Willy. Pero... No me aguanto, Mamuche. No me dé el sol, por favor. No, Willy. No. Aló, con el capataz, por favor. No, el capataz. Bueno, búsquelo, que él debe estar por ahí. Sí, sí, yo espero. Aló. García. García. ¿Quién? García, es que no se escucha nada. Un momento, por favor. Espérate, te visada que estoy hablando por teléfono. Bueno, está bien, negrito. Aló. No, no es con usted, García. No, mire. Sí, ya escucho bien. Sí, entiendo, las maquinarias. Sí. Ajá. Mire. Ajá. Bueno, yo lo estoy llamando temprano para decirle que eso lo van a agilizar esta mañana y que a lo mejor va a quedar listo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, nos vemos en la obra. No, ahí mismo. Ajá. No, 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 no. Yo voy a llamar a la Canteve para que le den curso a las instalaciones, que ya están listas. Ajá. Es correcto. Perfecto. Sí, a las nueve. Está bien. Bueno, chao, pues. Bueno, se van a ver los resultados de mi primer trabajo en la compañía. ¿Qué es esto, Mochito? Bueno, unos planos eléctricos que hice para una nueva urbanización. Espero que mis jefes queden contentos. Ajá. Ay, Mochito. ¿Ah? Pero bueno, ¿y qué vas a hacer tú ahí? Bueno, dame así la gran pintota de que mi Mochito tiene unas oficinotas y que es importante. No, 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 mi amor, sí, tú eres gafa. ¿Gafa por qué, Mochito? No digas eso, ¿vale? Así yo me imagino. Mi Mochito sigue en su despacho, en su oficina, mandando para acá, para allá. Señorita, por favor, secretaria. Anda, Mochito, llévame. No, 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 yo tengo mucho trabajo. ¿Tivisay? Tengo mucho trabajo en la oficina. Ayúdame. Anda, chico. Llévame, vale. Yo no te voy a fastidiar. Yo solamente quiero mirar. Mirar las oficinas, ver la gente. Pero bueno, ¿y qué vas a hacer tú ahí, Tivisay? ¿Y qué vas a hacer? Ay, Mochito, yo solamente quiero ver, ver, ver. Más nada, más nada. Ah, no, dime que sí. Bueno, ahí está bien. Ok. ¿Ya va? ¿Sí? ¿Ya va, yo ahorita? Sí, anda. ¿Ya va, yo ahorita? Sí, ya ahorita, anda, apúrate, pues, vamos, vístete. Ay, yo me he visto más rápido que inmediatamente. Bueno, pues. Ah, por cierto, mi amor, tú sabes, después voy para tu casa, ¿no? Porque esta tarde llegan a Pedrito. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿por qué no nos trajeron, doña Delfina? Usted no me dijo que le prepararan su cuartico. Ay, sí, mi hija, pero... Yo le preparé su camita, se lo dejé todo limpio, le recogí todas las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, chica, yo no sé. Es algo que yo no me voy a explicar un rollo, chica. Me dice no va a venir, no va a venir. Ay, mi amor, un momentito, usted no se vaya. Ay, explíqueme bien eso, que yo no lo entendí. Explíqueme eso. ¿Que acaso no lo entendió? No, mi amor, es que usted me lo largó ahí en el desayuno de golpe y porrazo. Y hasta el pedacito de la lipa se me quedó atragantado aquí que por poco me ahogo. Aparte de eso, que yo creía que ese muchachito estaba en su cuarto durmiendo y que usted lo había traído anoche. No, no fue posible. Pero, mi amor, yo me pregunto, ¿por qué Jebe María se empeña en tener ese muchachito cuando ella está en plena luna de mí? Ah. Parece que de antemano ya estaba decidida a retenerlo. Ah, sí, pero ella a mí no me dijo nada. Ni a mí tampoco, abuela, a mí tampoco. Ay, mi amor, ¿y entonces cómo, cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, abuela, déjeme pensarlo, ¿ah? Déjeme pensarlo. Después hablamos. Ay, Dios mío, San Pancracio bendito. En vez de mejorarse las cosas parece que se ponen peor. Ay, doña, aquí como que regaron pimienta guinea. ¿Qué? Sí, es verdad. A lo mejor va a ser necesario traer una bruja de esas que saben de santería y hechicería para que después de la casa... Bueno, mijita, mira, yo de eso no sé. Aunque lo respeto, ¿sabes? Lo que sí sé es que yo voy a ponerle una velita al Altísimo, a San Pancracio bendito, pa' que Nieves María nos devuelva al muchachito. Ay, sí, pozo. ¿Te fija? ¿Te fija lo que resultó la fulana esa que tú defiendes tanto? Bueno, chica, no te metas en las cosas de la familia. Ah, pues, ¿y por qué no? Porque tú llegaste no hace mucho, chica, no seas intrépida. Y tú no seas tan atrevida. Mira cómo te viste. Que en vez de un servicio más bien pareces la señorita de la casa. ¿Y qué te crees tú, chica? Que yo me pones uniforme. Muérete que chao. Doña Delfina no me lo exige, ¿ok? Ay, sí, porque doña Delfina es un alma de Dios que no sabe nada de eso. Pero en las familias distinguidas donde yo he trabajado. ¿Viste la cara que tenía? ¿Y a dónde irá? Siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar de tu amor. Buenos días. Hágame el favor. Quiero hablar con la señora Nieves María. ¿De parte de quién? De parte de la señora Leonela de Guerra. ¿Qué haces aquí, Leonela? Si viniste a buscar al niño te puedes ir yendo. Porque no te lo voy a dar. Convéncete de una vez que perdiste tu hijo. Ya sabía que no me lo ibas a dar, Nieves María. Pero solo vine a hacerte una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Cuáles son tus razones? Mis razones son mías. No tengo por qué explicárselas a nadie. Acabas de casarte. Una mujer que empieza su vida al lado de un hombre que la ha querido tanto. Debe estar llena de planes, de ilusiones, de sentimientos positivos. De bondad. Ser bondadosa no me ha dado ningún resultado en la vida. Es que caso solo lo fuiste esperando que te pagaran. Únicamente a cambio del amor de Pedro Luis. ¿Me estás llamando interesada? No, no, no. Yo no puedo pensar eso de ti. Bastaría tu capacidad de sacrificio que yo conozco para que no pueda pensar eso de ti. Además, una vez fuiste muy generosa conmigo. Todavía recuerdo aquel momento en que llorando me dijiste que te ibas. Que renunciabas al niño. Que me cedías todo lo que más amabas en el mundo. ¿Y de qué me ha servido a mí todo eso? ¿De qué sirvió mi gesto? ¿Tú supiste aprovechar esa oportunidad que te di? ¿Qué has hecho tú con los dos grandes amores que yo puse en tus manos? Yo he querido. He querido con toda mi alma. He luchado. Pero no me ha sido fácil. Pero yo seguiré luchando para lograrlo, ni ves, María. Yo quiero ser la madre que debo ser para Pedrito. Y una buena esposa para Pedro Luis. ¿Una buena esposa? Pero si ni siquiera ha sido su mujer. ¿Qué? Sí. Lo sé. Tibisay me lo contó. Y me dijo que por eso está viendo al psiquiatra. ¿O es mentira? No quiero hablar de eso. La vida íntima de una pareja debe quedar entre las cuatro paredes de su habitación. Pero, ya que estás enterada, sí. Es verdad. Pero yo quiero curarme. Yo deseo con toda mi alma ser feliz. Y quiero darle un hogar feliz a mi marido y a mi hijo. Pues ve a ver si puedes hacerlo con él. Porque el niño se queda conmigo. Pero, ¿por qué no tienes tus propios hijos? Devuélveme el mío, por favor. No. No te lo voy a devolver porque yo tengo mis derechos y no te lo voy a devolver. Aunque no sea por mí. Hazlo por él, por Pedro Luis. Tú sabes como él quiere al niño. Tú te imaginas lo que estás sufriendo en estos momentos por él. No quieras venir a conmoverme con eso. Pedro Luis tampoco se merece nada. Que se siga divirtiendo por ahí con sus aventuras. Pero, sí, lo sé, lo sé y no es chisme. Y sé que tú también estás enterada de que tiene otra mujer. Ah, tanto que te quería, ¿verdad, Leonela? Y qué fácil ha sido para él engañarte. Tú, tan altiva, tan segura, tan poseída. Esa amante debe herir mucho tu vanidad de mujer, ¿verdad, Leonela? ¿Cómo has cambiado, Nieves María? Antes te habías peleado conmigo por él. Pero en otra forma. Defendías lo tuyo, sí. Pero sin tratar de hacer daño. Ahora... Tienes el talento de herir. Mira, Leonela. Uno va por la vida. Ganando cosas y perdiendo otras. Y casi siempre lo que se pierde es lo bueno. Y lo que se gana... Son los golpes, las desilusiones, las amarguras. Y esas cosas se endurecen por dentro. Todavía me guardas tanto rencor. Quitándome al niño quieres castigarme. A ti no. A él. Quiero castigarlo a él. Siento mucho lo que pasó anoche. Yo también. Mira, fue muy desagradable. Hubiera dado cualquier cosa para... evitar aquella escena. Sí. Yo te agradezco mucho que... que hayas ido. Yo no sé qué hubiera pasado, no. Mira, ¿y qué... ¿qué pasó entre ustedes después que me fui? Bueno, nada. Ella se metió en el cuarto a llorar y yo me tuve que ir a la sala a dormir en el sofá. ¿Qué parece? Tú también. Me utilizó, Pedro Luis. Me utilizó. Y me siento como un tonto, hermano, porque eso me duele. Ella me deslumbró cuando me pidió que se casara conmigo. Pero fui un imbécil. No me di cuenta en ese momento. Yo, que soy una persona que todo lo pienso, que todo lo analizo. En ese momento no me di cuenta de nada. Y ahora mira lo que ha producido toda esta situación. Bueno, sí, Neso, no te pongas así. Lo que pasa es que ella está confundida. Confundida. No, hombre, la reacción de ella es todo porque... porque tú tienes un amante. Entonces, claro, me utilizó a mí, casándose conmigo, pensando que con eso iba a resolverlo todo. La verdad es que es bien deprimente esta situación, hermano. No te atormentes, Nelson. No te atormentes. Mira que... Las mujeres lo usan a uno, lo manejan a uno a veces y... y uno no las entiende, chico. Pero, bueno, ¿y qué hago yo ahora, Pedro Luis? ¿Ah? Dime. ¿Para qué nos casamos nosotros, hermano? Dime, ¿en qué posición quedo yo ahora con todo esto? Y mi marido sigue aferrada al niño. Está empeñada en quitarte al niño. En ese celo. En ese remordimiento que siente contigo. Por favor, chico. Bueno, pero... Nelson... No, y además de eso, ¿no? Yo me he tido como un imbécil entre los dos. Ahora déjame decirte una cosa, Pedro. Pedro, todo esto va a dañar nuestra amistad, hermano. No, vale, no, Nelson. No, nosotros no vamos a permitir eso. ¿Verdad que eso... Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra, chico. Además, ella está empeñada en quitarte al niño. Inclusive, ella quiere someter eso a juicio. Y la ley está de su parte. Tú, por supuesto, no vas a permitir que ella se quede con el niño, ¿no? No, no, por supuesto que no. Ella me pide que la proteja. Que la defiende en contra tuyo, hermano. Ahora dime tú qué es lo que puedo hacer yo, Pedro Luis. ¿Ah? Dime. ¿Qué puedo hacer? Siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. El alegrón de tu amor. Buenos días. Ah, buenos días, ingeniero. Nos estábamos esperando. Sí, ahora vamos a hablar de eso, Pepe. Les presento a mi esposa. Ellos son Pepe, Roberto, los dibujantes que están a mis otros. Encantado. Mucho gusto. Mire, ¿hicieron las modificaciones después que revisé los planos? Sí, estamos en eso. Sí, fíjate tú, pues que ya toda esta parte de acá ha sido modificada. Bueno. Sepan que yo los necesito para esta tarde definitivamente porque mañana los voy a llevar a la obra. Así que por favor me los terminan hoy. Ya casi están listos. Y me sacan tres huevos de copia. Sí, entendí, ingeniero. Mira, y a propósito, mañana empiezan las instalaciones, ¿no? Sí, sí, yo voy a llamar ahora por teléfono para decirles que ya estamos listos para que ellos procedan a montar los transformadores y las líneas electrónicas. Ah, ok. Ay, y ese poco de rayitas. ¡Guau! ¿Ustedes entienden esto? Claro. ¿De verdad? Sí. Ay, ¿sabe qué parece? Un acertijo. ¿Qué sabe? ¿Ustedes no han visto ese acertijo? Esa radictita de pasatiempo que sale el acertijo, ¿no? Esa que dice... ¡Ah, busque su camino para llegar a esta bolsita de tiempo! Quizás ahí nos tenemos que ir porque los señores están ocupados. Señor Guerra, hola, alegro de verte. ¿Cómo estás? Señor Carrera, muy bien. Estaba haciendo un chequeo aquí a las revisiones que hice ayer. Ajá, muy bien. ¿Y esta muchacha? Bueno, ella es mi esposa. Señor Carrera. Ah, mucho gusto. Encantado, mucho gusto. Con permiso, güey. A sus órdenes. ¿Quién es este? Él es el gerente general. Señor, señor Carrera, ¿qué se llama? Señor Carrera. A la orden. ¿Cuándo mi mochito va a ser ejecutivo? ¿Cómo? ¿Qué mochito? Sí, mi mochito. Él sabe mucho, bastante. ¿Usted es ingeniero? No, yo no. ¿Tú sabes más que él? Te voy a saber, por favor. El señor Carrera es el dueño. ¿El dueño? Sí, el dueño. Ah, el que puso la plata. Ya, el billete. Es otra cosa, es otra cosa. Mira, usted sabe que mi viejo al menos hizo más o menos de negocio y eso. Porque, ahorita la situación, tú sabes cómo está, ¿no? Entonces, él ahora está de jefe sote, mandando. Mire, qué cosa. ¿Y de qué giro? ¿Giro? ¿Giro de qué? Bueno, el giro del negocio de su padre, señora Carrera. Ah, ya caigo. Mire, él tiene una tawara, una tremenda tawara en el barrio de la lucha. Ah. Bueno, porque resulta que un amigo de él, ¿no? Que estaba con él. Tibisay, por favor. Tibisay, por favor, nos tenemos que ir. Ay, Mochito, pero tú no ves que el señor me está preguntando. Ay, qué grosero y mal ubicado. Mire, resulta que mi papá tuvo que montar su propia tawara porque un amigo del personal le prestó los chirupitos, ¿no? ¿Sabes cómo está la situación ahorita? Entonces, aparte de eso, como él, por la bendita reseña, no le daban trabajo en ninguna parte. Porque en ninguna parte querían darle trabajo. Entonces, él ahora montó su tawara y ahora como... Tibisay, por favor, nos tenemos que ir. Ay, Mochito, pero yo no estoy apurada. ¿Cuál es el problema? ¿Pero cómo que no estás? Si te están esperando. ¿A mí? ¿Quién? A mí no me está parando nadie. Yo estoy apurada. Mira, Tibisay, por favor. Tenía que me la venir diciendo entonces. Ay, yo quiero que mi Mochito sea ejecutivo, ¿sabes? Yo quiero verlo así. ¿Sabes? Tibisay, por favor. ¡Ay! Están esperando. Están esperando en la peluquería. Vas a perder el turno de la peluquería, Tibisay. En la peluquería. Vamos, sí. Pero si yo no voy a la peluquería, Mochito. No vamos, mi amor. Vamos. Espere, Guerra. Espere. ¿Un segundo? Mira, lo que quería decirte es que esta noche, Guau, voy a tener una reunión en casa. El aniversario de boda, sí. Estás, bueno, están invitados. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Con permiso. Hasta luego. Pati, anoche, anoche Willy me prometió, me juró que, bueno, y quiero que lo hagas tú también. Ay, mamá, por favor, yo no tengo que estar jurando nada. O sea, es pura cursilería, ¿vale? Pati. Pati, mi amor, mira, aunque te padezca una cursilería. Mamá, prométemelo, por favor, ¿sí? Hazlo. Mira, mamá, yo dejo eso cuando quiera. No me atormente. No quieras imponerme porque no me gusta. No me gustan las imposiciones. Yo te lo he dicho. Deja que esa decisión la tome yo. Mi amor, si no te estoy imponiendo nada. Lo hago por tu bien, mi vida. Solamente por tu bien. Mamá. Yo soy dueña de mis actos. Métete eso en la cabeza. Soy dueña de mis actos. Soy una mujer, no soy una niñita. Pero no has madurado, Pati, no has madurado, mi amor. La prueba la tienes en lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo con tu vida. Yo soy dueña de mi vida, ¿estamos? Pati, ¿por qué me respondes así? Tu vida es mi vida también. Porque yo te quiero mucho, Pati. Y ahora me doy cuenta en lo mucho que significa para mí. Ya veo que estás llena de buenas intenciones, mamá. Me parece muy bien. Pero te pones fastidiosa. Y no me gusta. Pati. Pati, no es que me pongas fastidiosa. Mira. Por favor, Pati. No me dejes en la angustia de pensar que en cualquier momento vas a volver a caer. Está bien, mami, está bien. Lo dejé. Ya lo dejé. Pati, de veras. De veras. Ah, bueno. ¿Tú quieres que te lo prometa? Te lo prometo. Ya lo dejé. ¿Ok? Pati. No sé, Pati. Bueno, chica, pero... Bueno, está bien, mamá. Es tranquila. Mira. Quédate tranquilita. Yo sé dejarlo. Yo lo hago cuando quiera. Pero no me atormentes con tus buenos consejos, mami. Deja que esa decisión la tome yo. Deja que yo lo haga. Pati. Pati, hazlo, mi amor. Por favor, hazlo antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Hazlo. Doctor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Mira, ¿qué pasó? No fuiste ayer a la consulta. Es que no pude. Bueno, yo te iba a llamar por teléfono porque me pasaba por aquí cerca hacer una emergencia. Ah, claro. No, no, mentira. Realmente lo que pasa es que yo quise venir a verte, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho que no vayas a continuar con el tratamiento. No, no, eso no. Pensaba ir mañana. Bueno, mira, es importante, Leonela, que tú no falles en las primeras de cambio, que no falles a las sesiones. Sí, yo sé, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve problemas con el niño. ¿El niño? ¿Qué niño? Mi hijo. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Qué edad tiene? Nueve años. No, mira. ¿Quién es el papá? ¿Mi marido? ¿Tu marido? Perdóname, pero como tú me dijiste que te habías casado hace apenas cuatro meses. Ay, no, es que... Esa es una historia muy larga. Historia que no quieres contarme. Supongo que tendré que hacerlo, ¿no? Algún día. Solo que... ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele y piensas que te puede la quemar, verdad? Sí. Bueno, mira, yo no te voy a hacer más preguntas por ahora, porque me quiero convertir esta visita en una sesión psiquiátrica. Pero mañana te espero en mi consultorio, ¿de acuerdo? De acuerdo. No me faltes. No me faltes. ¿De acuerdo? Ok. Hasta luego. Hasta mañana, mi amor. Gracias por venir. Yo lo acompaño. Muchas gracias. Dios mío, señorita. ¿Qué? 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 Ay, pero qué guapo, qué buen mozo. Qué joven. Bueno, yo me quedé pasmada cuando lo vi. Le ofrecí algo de tomar, pero qué mal no quiso ni café. Me dio lástima porque se quedó ahí solo. Hacía como veinte minutos que llegó y se quedó ahí solo. ¿Y la abuela? Fue a la iglesia. Hay que rogarle a los santos para que esa diáblale y regrese a su angelito. Ay, esa mujer sí es mala, señorita Leonela. Dígame eso y que haciéndola sufría usted, que está queriéndole quitar a su muchachito. ¿No? Usted que es tan buena. Ella no era así, mamá. Ella no era así. Yo no sé en qué va a parar todo esto. Hola, Manuka, ¿cómo estás? Adelante. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por aquí? ¿Y Pedrito? Le trae unas barajitas. El niño no está. ¿Qué pasó? ¿No lo iban a traer? No. Se quedó con Ives María. Ella no lo deja venir. ¿Qué? El luna de miércoles, muchachito. Ay, pero qué chimbo, ¿no? Bueno, ya la veré ya. Pero que ustedes no saben algo. Esta noche da una fiesta el jefe de Manauren. Una tremenda fiesta. Y nos invitaron. Esto está avanzando demasiado. ¿Y quién va a detenerlo? Tú. Como un barco que se aferra a un puerto. Estoy unido. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en la mejor lugar. Y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que no vuelva a ser mía. A estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio, siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor, y estoy confeso.